Hola mis planta amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clodys Garden. Ahora les voy a hacer un vídeo que les va a ayudar muchísimo en su jardín. Y esto tiene que ver mucho con las macetas de barro. Normalmente cuando nosotros compramos nuestras macetas están así bien bonitas. Algunas vienen con decoración, cuando las compramos las vemos que están muy hermosas. Pero les quiero mostrar que con el paso del tiempo estas macetas se empiezan a hacer de esta manera. Si nosotros no hacemos el siguiente procedimiento que yo les voy a enseñar. La verdad que muchas de estas no se pusieran así. Yo aprendí este truco y ahora ya no dejo que mis macetas se pongan así de feas. Sino que el procedimiento para que estas se pongan muy bonitas es lo siguiente. Este procedimiento me lo enseñó un jardinero. Y ahora se lo voy a aplicar a mis macetas para que estas ya no se dañen de esta manera. Si se fijan aquí se va descascarando. Entonces al final todo esto se va a deshacer y voy a terminar perdiéndola. Si se fijan la pintura que le han puesto a esta maceta no aguanta lo que es el barro de la maceta. Así que esto se va deshaciendo y por último se pierde. Pero con este procedimiento que le vamos a realizar van a ver que ustedes si lo hacen con sus macetitas. E incluso cuando están nuevas hagan este procedimiento para que no ocurra eso. La razón por la que la pintura se está cayendo es porque le han puesto pintura de agua. Se ve brillosa como que fuera pintura de aceite pero realmente no lo es. Sino que es pintura de agua brillosa y cuando las compramos se ven muy bonitas pero la verdad que no duran mucho tiempo. Esta maceta desde que yo la compré tiene dos años y miren como está ya de fea. El procedimiento que vamos a hacer con nuestras macetas para repararlas es lo siguiente. Y les recuerdo que si son nuevos o nuevas se suscriban al canal. Es totalmente gratis y que activen la campanita para que les lleguen notificaciones de nuevos videos. Sin más que decir, iniciemos. Lo que voy a utilizar para poderle quitar la pintura a mi maceta es este cepillo de alambre que está muy firme. Esto ayuda que con solamente pasarlo se fijan que se va cayendo toda la pintura. Pero quiero aclararles algo. Esta maceta que yo tengo aquí, les voy a hacer la demostración como se quita toda la pintura y como se debe de raspar. Porque la parte del procedimiento que voy a hacer, el transcurso del video, son cinco macetas así iguales a esta. No más que esa parte del video se me borró. Así que les voy a hacer la demostración con otra maceta que es casi similar a las que nosotros hicimos en el procedimiento. Pero aclaro, se me borró esa parte y ya no la pude recuperar. Así que esta partecita de cuando hacemos el raspado se lo voy a hacer con esta maceta que está bastante dañada. Si se fijan, toda esta parte la pintura la tiene toda fea. Todo esto al tocarlo está, miren, que se quiere como descascarar. Entonces les voy a hacer el procedimiento de cómo quitarle esta pintura con esta maceta. Pero lo que va a salir en el resto del video van a ser las otras macetas. Esa parte se eliminó, por eso estoy haciendo con esta. Para que después no vayan a decir que yo presenté una en raspado y luego los procedimientos los hice con la otra. Esto lo que yo hago es tratar de quitarle toda esta pintura que está fea de la maceta. Para que pueda adherirse lo demás que yo le voy a incorporar. Y así es como ya ha quedado aquí completamente raspado. Esto que se ve aquí no está malo, así que esto se puede quedar así. Lo importante es que todo lo del barro que se ve así todo como feo, esto sea removido. Es muy importante que cuando ustedes hagan ese procedimiento y tienen algunas plantitas, remuevan la tierra para que la puedan curar tanto por afuera como también por adentro. Pero aquí a esta maceta yo ya le saqué la tierra, ya la raspamos de aquí de la parte de adentro. Y si se fijan en la parte de afuera también ya la raspamos. Esta pintura no estaba tan fea como la de la anterior. No se le quitó así mucho, pero vamos a hacer el procedimiento de cómo nosotros podemos realmente limpiar nuestra maceta. Si se fijan, esa pintura no se le cae así con esa cosa, sino que lo que estamos nomás quitándole es los pedazos que se ven como que se están deshaciendo. Pero esta está bastante bien, no está tan dañada. Quiero mostrarles todas las macetas que nosotros tenemos ya aquí. Y ya las cepillamos. Esta si se fijan, la pintura ya se le cayó más cuando se cepilló. Estaba como más dañada. Esta no estaba tan dañada. Pero aquí tengo estas que también están como un poco feas ya de la pintura. Miren esta otra. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de que nuestra maceta no se termine de dañar. Y nosotros podamos seguirlas utilizando. Aquí ya las tenemos limpias por la parte de adentro. Y vamos a hacer el siguiente procedimiento. Para hacer el siguiente procedimiento vamos a utilizar estas cositas que tenemos aquí. Ustedes pueden utilizar tanto la parte de una escoba o si tienen este tipo de brocha que está suavecita. A esa le dicen mil usos que es para raspar. Este es un tipo de cepillo que está un poquito más duro. Esto pueden utilizar usted cualquier cosa de las que ustedes tengan ahí e incluso lo pueden hacer con una esponja. Lo que vamos a hacer es tratar de lavar, quitarle todo el polvo. Recuerden que cuando lo raspamos se quedó bastante polvo en la maceta. Así que necesitamos que nuestra maceta esté limpia para que el procedimiento que sigue de esto se adhiera muy bien al barro. ¡Gracias! ¡Gracias! Les estamos echando agua para que estas, si se fían rápido, se secan. Y queremos que el polvo se elimine completamente de la maceta de barro. Y cuando nosotros le hagamos el siguiente procedimiento, este se pueda adherir muy fácilmente a la maceta. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de que las macetas se sequen completamente. Que el barro esté completamente seco para hacer el siguiente procedimiento. Aquí ya lo que estamos haciendo es tratando de que ya quede completamente limpia. Hay que hacer por la parte de adentro y por la parte de afuera. En este caso, como la maceta no tiene planta, ustedes lo pueden hacer. Lo más recomendable es que le saquen toda la tierra para que la puedan limpiar y la puedan sellar por adentro también. Es muy importante que la maceta se seque completamente. Porque si se fijan, si la dejan en esta posición, se queda el agua ahí retenida y eso es lo que nosotros no queremos. Pueden dejar de esa manera hacia abajo o las pueden poner de lado para que se sequen mucho más rápido. Este procedimiento lo pueden hacer después de unas cuantas horas o para que se seque mucho más. La maceta lo pueden hacer hasta el siguiente día. De esa manera ustedes van a saber que su maceta estará completamente seca. Lo que vamos a utilizar para poder sellar nuestras macetas es esto que se llama cemento tapajuntas cauchatado. Es una cosa que sirve para reparar lo que son fugas en paredes o también lo utilizan mucho cuando hay rajadas para que el agua no entre en las paredes. Y es resistente a que esto se vayan a hacer como rajaduras o cualquier cosa que hay en los materiales. En este caso esto es lo que nosotros vamos a utilizar para que podamos sellarlos. Este es un galón y se lo voy a mostrar cómo está por dentro. Miren esto es como una pasta está bien espeso está bien duro si se fijan es lo que utilizan para echarles en el techo para que no hayan fugas. Pero esto nos va a servir en nuestras macetas para que no se estén arruinando. Aquí ya lo tenemos en un recipiente para podérselo aplicar. Aquí lo que he puesto como si se fijan esa masa está bien dura entonces le he echado un material que es para diluir esto ya que de esa manera nos va a alcanzar para muchísimas más macetas. En cambio si se lo ponen así duro pues se va a acabar muy rápido y lo que queremos es que haga la misma función pero que no se alcance para más macetas. Se fijan que ya se ve un poco más flexible para podérselo aplicar a las macetas. De esta manera está más fácil para poderlo trabajar y para que la brocha lo pueda agarrar más fácilmente de la otra forma. Así que estaba bien duro se van a quedar como los pedazos en la maceta y eso es lo que nosotros no queremos. Ahí ustedes le van calculando qué tanto le van a poner ese material para diluirlo para que quede mucho más flexible. Haciendo uso con una brocha vamos a aplicárselo en la parte de aquí adentro de nuestra maceta. Es muy importante que se lo apliquen a toda la pared de la maceta para que quede completamente sellada. Miren cómo se empieza a ver ya que lo que le habían puesto ahí nomás era pintura pero eso no le va a ayudar absolutamente en nada a la maceta sino que eso es solamente para que las personas cuando la compren se vea bien pero no está sellada. Así que de esta manera es como nosotros reparamos nuestras macetas y nos van a durar muchísimo más tiempo. Recuerden que entre una maceta de barro y una maceta de cerámica las macetas de barro son mucho más baratas que una de cerámica. Solamente que hay que hacer este procedimiento para que nuestras macetas estén muy bonitas y dure muchísimo tiempo más. Se fijan ya cómo quedó toda la parte de aquí adentro. Ya está completamente sellado. Esto se siente un olor bastante fuerte. Así que esto hay que dejarlo que se seque completamente. Hay que ponerle también en los bordos porque queremos también que se selle muy bien nuestra maceta. Traten de que todos estos pedazos queden bien, bien lisitos porque cuando se seque, si ustedes no lo hacen así, le van a quedar como pedacitos ahí pegados. Pero se fijan qué bonita quedó ya la maceta y verán al final cómo todas las macetitas de una que estaba fea ahora van a quedar muy hermosas. Y hacemos el mismo procedimiento en las demás macetas. Y el mismo procedimiento lo vamos a hacer también por la parte de afuera. En este caso estas las tenemos secando, por eso no les damos vuelta. Pero a esta le vamos a hacer el procedimiento por la parte de afuera. Es muy importante que las sellemos tanto de adentro como de afuera para que de esta manera ustedes tengan una maceta muy segura y que no se les vaya a deshacer. ¡Gracias! Y de esta manera es como ha quedado ya toda la maceta por afuera. Esa maceta que ya estaba así toda fea su pintura, ya ahora la hemos sellado completamente. Aquí estoy poniéndole un pedazo de tirro o tey como algunas personas le dicen es para darles un diseño a cada maceta. Con esto no se va a pintar en algunas partes porque si se fijan así con el color negro de lo que nosotros le echamos en el cemento se ve como algo fea. Entonces de esta manera nosotros ya las podemos pintar de diferentes colores. En este caso yo voy a utilizar pintura de aceite en forma de spray. Una porque es más fácil pero si ustedes tienen pintura en galón o en botes más pequeños lo pueden hacer también con ese tipo de pintura. Si le ponen de agua le van a tener que poner barniz. En este caso yo no la voy a barnizar porque es pintura de aceite. Se fijan aquí los diseños del color que quedó e incluso le he hecho unos dibujitos que se los voy a pintar a mano para que se vea muy bonita la maceta y ya no solamente quede con el color sólido que estaba en este caso anteriormente eran de color celeste. Y al final así es como me han quedado ya mis macetas tratamos de pintarlas en este caso darles un diseño muy diferente. Aquí traté de hacerle algunos dibujitos tiene algunas flores que le pinté por ahí. Miren que bonita se ve ahora y diferente las macetas a como estaban ya todas feas con los colores así todo ya despintados y ya se estaba como deshaciendo. Pero ya aquí le estamos dando una segunda oportunidad a mis macetitas. Ya las pinté traté de usar lo que es pintura de aceite porque esta sella perfectamente el barro. Si ustedes no tienen pintura de aceite lo pueden hacer con agua pero después le tienen que echar barniz para que la maceta se selle perfectamente. Porque si no lo hacen va a pasar lo mismo a la pintura que tenía que solo la pintaron se veía bonita pero se terminaba cayendo los pedazos. A esta le traté de hacer unos dibujitos aquí miren de unas abejas unas flores a esta otra aquí también le hice un diseño diferente. Esta es una abeja con unas rayas todas traté de hacerlas diferentes de pintarlas diferentes pero miren como se ven de bonitas. Solamente hay que aplicarles cemento de ese que se les pone a los techos y miren como ya quedó el nuevo diseño de mis macetitas. Entonces díganme cuál ha sido la experiencia que tienen ustedes con las macetas de barro. Les pasó lo mismo que a mí pero ya desde ahora que yo ya aprendí ese procedimiento que me enseñó un jardinero. Desde ahora todas aquellas macetas que tenía dañadas traté de repararlas y miren que bonitas quedaron ya. Por la parte de adentro quedaron perfectamente selladas y ya están listas para que yo les pueda poner mis plantitas. Aquí tengo ya las vincas estas son unas vincas que voy a trasplantar aquí en estas macetitas y sé que ahora se verán muy hermosas. Les gustó el procedimiento que hice, la verdad está muy fácil, ese cemento lo pueden encontrar en las ferreterías y solamente hay que hacer el procedimiento que ya les enseñé. Les mando una lluvia de bendiciones y saludar muy especialmente a Rosalía Erazo hasta Venezuela, a Claudia Ortiz hasta El Salvador y a Juan Carlos hasta Puerto Rico. Un abrazo muy especial para todos y todas y si quieren que los salude en mi próximo video déjenme su comentario en qué país lo están viendo. Recuerden que en Clodis Garden hacemos videos con amor para que su jardín cada día esté mejor. Bendiciones. Así lucen ya mis macetas pintadas. Esta pintura que les puse es pintura de aceite. Es muy importante que sea pintura de aceite para que selle perfectamente y se vea aún más bonito y brilloso. Porque si lo hacen con agua les va a tocar ponerle barniz. En este caso no es necesario porque la pintura de aceite es un sellador para mis macetas. Miren qué bonito los diseños de cómo quedaron. Si se fijan cuando yo le puse el tirro es para separar los colores que tenía aquí. Y en este caso estoy utilizando el negro que tenía el color el cemento y esta parte del rojo y el blanco lo pinté con diferentes. Aquí es donde yo le puse el tirro para que se viera de diferentes colores. Solamente hay que utilizar un poquito la creatividad y miren qué bonitas se ven ya mis macetas que parecen ya como nuevas. Hola mis plantiamigos y plantiamigas bienvenidos a un nuevo video de Clodys Garden. Les saluda muy cordialmente su amiga Clody y ahora les quiero enseñar cómo reparar las macetas de barro. Que miren muchas veces nos pasa esto. Se empieza a caer la pintura, se empiezan a poner así todas feas. Y por último termina dañándose porque no tienen ninguna protección. Todo esto empieza a deshacerse si nosotros no actuamos con nuestras macetas. Fíjense cómo se va poniendo de fea estas macetas y al final nosotros terminamos perdiéndolas. Pero ahora les voy a enseñar un procedimiento que vamos a hacer para que nuestras macetas no se terminen de dañar. Todo es muy importante que si ustedes tienen una plantita dentro de la maceta que se está dañando hay que sacarle toda la tierra, hay que sacar las plantas para que el procedimiento se lo hagamos desde adentro hacia afuera. Quédense hasta el final del video y van a ver cómo estas macetas que están bien feas, que se les está cayendo la pintura, nosotros las vamos a reparar.